¡Buenas! Se viene un unboxing masivo y la verdad que no esperaba que llegara tan pronto, pero aquí están. Bueno, pues la gente de Espadas y Más me ha mandado todo este paquetote y... Paquetote, que más suena eso. Vamos a empezar con el unboxing de estas espaditas. Gracias a Espadas y Más por patrocinar este vídeo. ¡Vamos, vamos a darle caña! ¡Pipi! ¡Papa! ¡Fuera bregui! ¡Fuera papelitos! ¡Fuera cable! ¡Sorbito de café! Y no estoy patrocinado por esta gente. Tengo el honor de hacer este unboxing y bueno, pues antes de empezar a enseñaros nada, pues me gustaría poneros un poquito en contexto de quién es Ronoa Zoro y pues nada, os voy a hablar un poquito sobre él para que sepáis de qué va sus espadas, ¿no? Porque os voy a hacer un unboxing y un poquito os voy a informar. Venga, pues vamos a hablar un poquito de él. Ronoa Zoro, mejor conocido como el cazador de piratas, es el combatiente principal de los piratas de su breve paja. Se ha caracterizado desde los inicios de la serie por ser un espadachín que maneja un estilo de tres espadas. ¡Salturu! Esto significa que utiliza tres katanas para ejecutar ataques devastadores y derrotar a sus enemigos. Además de que su forma de usar las katanas es bastante épica. Pero a lo largo de su viaje, Zoro no solo ha entrenado su dominio del haki para fortalecerse, sino que también ha combinado algunas de las espadas hasta tener la que conserva en la parte final de One Piece. Sin embargo, es importante señalar que estas katanas tienen su propia historia y que también tienen un nombre y una clasificación, lo cual determina su calidad y poder. Así que vamos a verlas. La primera espada con la que vamos a empezar es con la... ¡Ahhh! ¡Ya larga, ganché tu brazo! Bueno, pues la primera espada que vamos a empezar con la Wado Ichimoji. Muy bonita, la verdad que sí. Muy bonita. ¡Fuera! ¡Oh! ¡Mirad qué chula! Y la hoja. ¡Muy bonita! ¡Sí, señor! Os voy a contar tres cositas que tienen las espadas de espadas y más. Bueno, pues que suelen tener tres modelos, en este caso, de esta modelo, hay la funcional, la decorativa y de bambú. La funcional, lo que es, la hoja es de acero y creo que también las tienen, la funcional, también la tienen afilada, o sea, que realmente es funcional, que funciona la espada como una katana de verdad. Tienen la decorativa, que es esta, que son más económicas, que la hoja también es de acero, pero no está afilada, es Roma, esto no cortaría. Bueno, si le pega un buen leñazo a un melón, seguro que lo parto. Y luego tienen la de hoja de bambú, que yo no la he visto, pero imagino que será con bambú. Supongo que sea para los niños, la verdad que no lo sé. Pero bueno, la verdad que está muy chula. Ahí la tenéis. La Wado Ichimonji. Vamos a por la siguiente. Para que es la... Susui, la espada negra. Muy chula. Muy característica, la verdad, que tiene estos círculos, partidos en tres, que tal en los cacharritos. La verdad es que está muy chula. Y es, claro. Muy característica. La marca roja que tiene la hoja. La marca roja que tiene la hoja. Joder, es que tonto soy. Bueno, pues la verdad que también está muy conseguida, muy bonita. Con lo que es la hoja negra. Podéis ver el mango. La verdad que el mango es una pasada de bonitas. Muy bonita. Vamos a la siguiente. Y bueno, la siguiente es mi favorita. La Sataikizetsu. Y tiene... Buah. Esta sí que es la más bonita que hay. Esta sí que está chula. Tiene este trenzado aquí con cuerda. Y la verdad que el acabado también es bastante bonito. ¿Cómo mola? La verdad que está muy guapo. Muy guapa la espada. Siempre he querido hacer esto. ¡Satoriu! No suena, ¿vale? Pero debería de suena. Bueno. Esta también es decorativa. No, ninguna de las espadas que me han mandado son funcionales. Son de cosplay. Eso sí, no las llevéis, aunque sean de cosplay, no las llevéis a dos centros por ahí. Porque a lo mejor no os dejan pasar con espadas reales. Creo que tienen versiones de bambú. Que entonces con esa no tendréis problemas. Al fin y al cabo es un hierro. Y a lo mejor en la entrada van a decir, oye, pues no puedes entrar con katanas, de verdad. Bueno, pensároslo. Vamos a por la siguiente espada. Por cierto, esta es la que más me ha molado. ¡Vamos a por la siguiente! Y la siguiente y última espada es esta mítica espada llamada Esma. Que... Sí señor. Mira las borlas. Hostia, el toque de las borlas estas es la leche. Me recuerda cuando estuve yendo a clases de Kung Fu y había un palo largo con una punta que llevaba unas cacharritas así. Y cuando el Sensei entrenaba con ese palo largo, era alucinante. Pues me recuerda a esa. Queda muy bonito. Muy bonito. A ver la hoja. La verdad que... ¡Ah, sí señor! ¡Sí señor! La hoja está de color amarillo. Como me esperaba que estuviera. Mirad qué guapo. Mirad qué guapa. Esta espada es muy bonita. Muy llamativa. La verdad que está... La verdad que está... Está conseguida esta espada, ¿eh? Esta también es decorativa. No tiene filo, ¿vale? Y es muy bonita. Esta colgada tiene que ser una preciosidad. Podéis ver. ¿Vale? Lo que es el mango. No sé cómo se llama esta parte de la katana. Tenía que haber estudiado un poquito, ¿no? Pero bueno. La verdad que me gusta. Me gusta como se ve. Me gusta como se ve. Eso sí. No trae ningún tipo de soporte. Ni nada por el estilo. Así que ya tenía que imprimir algo para poder colgarlas. Ya veré dónde las pongo. Pero la verdad que me encanta esta katana. Tanto esta como las otras. Pues aquí he acabado de enseñar las espadas. Os voy a hablar un poquito sobre ellas. Porque tienen historia. Joder, que me cargo la cámara. La primera espada que tuvo Zoro es la Wado Ichimonji. La cual es una de las 21 espadas de alto grado del mundo de One Piece. Y esta fue forjada por Shizumotsuki Kazaburo. Responsable también de crear la espada Emma. De la cual hablaremos un poquito más tarde. La Wado Ichimonji fue una espada transmitida entre los descendientes de su creador. Hasta la llegada de las manos del padre de Kuina. La amiga y rival de Zoro. Sin embargo, tras la muerte de la niña. Zoro le pidió esta katana a su maestro. La siguiente katana es Susui. El zombie de Ruima fue capaz de reconocer el potencial de Zoro como espadachín. Y al considerarlo un usuario digno. Le regaló a Susui una poderosa espada de alto grado. Una de las particularidades de esta espada es que tiene la katana negra. Y eso significa que fue impregnada con Haki para volverla aún más fuerte. Y debido a su propietario anterior. Es considerada un tesoro nacional en Wano. Y ahora le toca el turno a la Shandai Kitetsu. Y es una de las Guazamono. Y como el resto de las espadas Kitetsu. Está maldita. Zoro se detuvo en una tienda de katanas para comprar nuevas. Y cuando el dueño vio por primera vez. No permitió a Zoro comprarla. Debido a la maldición que recae sobre esta espada. Pero bueno. Zoro la tiró al aire. Y extendió su brazo dispuesto a dejar que le cortase. Pero la suerte de Zoro ganó. Y la hoja no cortó el brazo del espadachín. Y tras esto el dueño le regaló a Zoro la espada. Y también la Yubashari. Y le toca el turno a la espada Enma. Y cabe destacar que es una espada de alto grado como la Shushui. Pero el verdadero potencial de esta katana. Es que es capaz de absorber Haki del portador. Y volverse aún más poderosa. Además se dice que una vez que la espada se vuelva negra. Se convierte en una espada de grado supremo. Y bueno. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Si os ha gustado. Pues nada. Darle a like. Compartir. Ese tipo de cosas que tanto me ayuda. Para poder seguir realizando este tipo de vídeos. Y nada. La verdad que ha sido un vídeo diferente. Con estas espadas tan chulas. Y os voy a dejar en el link. Pues el link de la tienda. Para que podáis echarle un vistazo si queréis pillar alguna. Ya sabéis que tenéis. Normalmente son tres modelos de cada tipo de espada. Y pues nada. Pues compráis la que mejor os venga el bolsillo. Normalmente. Pues compramos la que podemos. ¿No? Así que nada. Muchas gracias espadas y más. Por darme la oportunidad de enseñar estas espadas tan guapas. Porque todo friki. Del mundo. Quiere tener esto. Y yo lo tengo. Y ahora lo voy a acordar. Muchas gracias señores y señoritas. Señoros. Y demás enseres. Me piro. Y aquí os dejo. ¡Puaca! Las voy a colgar en la pared.